¡Hola, hola! ¿Cómo están? Una vez más estamos aquí ya intentando hacer este experimento. Yo tenía muchas ganas de festejar mis 10.000 suscriptores con globos, acá todo curado. Pero bueno, como saben, este video es de agosto, ya es viejo y pues en ese entonces estábamos en cuarentena. Bueno, todavía estamos en cuarentena, pero pues nomás trabajaba mi esposo entre comillas porque pues no está trabajando. Pero le estaban pagando una cierta cantidad mínima y pues obviamente dinero no teníamos para festejarlo. Me quedé con las ganas de festejarlo con globos, pero algún día poderlo hacer. Pero bueno, no quise quedarme sin festejar el día de los 10.000 suscriptores, así que hice esta placa de gelatina que a mí me encantó. No es placa, ¿verdad? Obviamente, pero bueno, algo representante a YouTube, a estos 10.000 suscriptores. Y pues bueno, lo quise hacer. Algunas cosas me fallaron, sinceramente algunas cosas me fallaron. Pero bueno, es mi primera vez que lo hago, ¿qué más quieren? Yo creo que está bien. Y pues bueno, comenzamos con el experimento. Aquí ya tengo todo lo que voy a ocupar para hacer mi gelatina. Compré este. Ahí he comprado otro más grande y este ya tiene tiempo que lo compré, por eso es que está así de maltratado. Pero bueno, espero que igual me sirve. Te voy a ocupar cuatro sobres para hacerlo la parte negra de la gelatina. Y dos para hacerlo blanco. Un platito para hidratar las drenetinas. Y comenzamos ya. Recuerden que yo no soy experta. Es la primera vez que trabajo con gelatina. Y pues bueno, veamos si me sale. Vamos a comenzar haciendo lo que es la gelatina negra. Y para ello vamos a ocupar cuatro sobres de gelatina. Y lo iba a hacer en este, pero mejor lo voy a hacer en este otro más grande. Porque no sé qué tan grande se vaya a ser. Como les digo, es primera vez que hago yo gelatina. Y pues no sé si me vaya a salir, no sé qué tanto se va a esponjar nuestra gelatina. Así que lo voy a hacer en este. Y para ello pues vamos a vaciar las gelatinas. Y disculpen el ruido, es que estoy lavando. Vamos a vaciar las gelatinas. Voy a usar cuatro. Y así es como lo tenemos. Ahora vamos a ponerle cuatro cucharadas de agua. Unos ponen tres, otros ponen cuatro. En internet leí que eran un sobre. Cada sobre seis cucharadas. Yo nomás le voy a echar cuatro. Cuatro cucharadas de agua. Cuatro cucharadas de agua por sobre. Cuatro por cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Dieciséis cucharadas. Y meneamos para que se integre muy bien toda la grenetina. Y la dejamos aquí por cinco minutos. A que se hidrate muy bien la grenetina. Ya que lo tenemos así la gelatina muy espesa. Ahora lo que vamos a hacer es calentarla a baño maría. De esta manera. Vamos a poner agua a hervir. Y ahí pondré nuestra agua para que se derrita. Ay, no sé si se alcanza a ver. Ahí. Vamos a esperar que hierva el agua para que se derrita muy bien nuestra grenetina. Mientras se calienta el agua. Yo aquí tengo ya mi agua que voy a preparar con la que haré la gelatina negra. Para ello le voy a echar obviamente gotas de este que según yo es colorante. Color negro. Según yo. A ver si es colorante. Miren esto. Entonces le vamos a echar gotitas. Ay, ay, ay. Dos. Tres. Dos. También le voy a poner de este que es saborizante sabor coco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Me niego muy bien. Y también le voy a poner azúcar. Porque no nos gusta la... No nos gustan las cosas dietéticas. Nos gusta todo bien dulcecito. Así que le voy a poner azúcar. A este le vamos a poner cinco de azúcar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y meneamos. Hasta desbaratarle el azúcar. Ya que la grenetina la tenemos en esta consistencia. Ahora lo que voy a hacer es vaciarla a lo que es nuestra galatina negra. O a nuestro este que hicimos. Lo vamos a vaciar ahí. Ya que la vaciamos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es menear. Menear. Y vaciarlo a nuestro... Aquí. Ya que la tenemos así. Ahora lo vamos a meter al refrigerador. Hasta que cuaje. Y aquí ya tengo la gelatina. Se me hicieron unas así como de lo mismas burbujas que tenía. Aquí quedaron unas. Pero casi no se le ven. Si pasan corriendo no se le va a ver. Así que ahora lo que voy a hacer es cortar un cuadro en medio. Más o menos. Trataré de irme derecho. Más o menos así. Y esa gelatina se la vamos a quitar. Y bueno. Así ya quedó nuestra gelatina negra. Como ven ya quedó ahí el cuadrado. Más o menos perfecto. No me quedó así exactamente bien. Pero pues ya quedó. Y ahora lo que voy a hacer es hacer la gelatina roja. Que la vamos a poner ahí adentro. Para hacer esta gelatina dice que rinde un litro. Supongo que pues es un litro de agua. Y aquí atrás vienen las instrucciones. Dice que agregue medio litro de agua. O sea dos tazas. Aquí ya tengo medio litro de agua. Así que lo voy a poner a hervir. Según las instrucciones. Ya que hirvió el agua. Dice que lo retire del alumbre. Del fuego. Y que vacíe lo que viene siendo el sobre. Y meneamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y dice que le agreguemos medio litro de agua más. Pero como yo quiero que mi gelatina quede un poquito durita. Nomás le voy a poner 250 gramos. 250 gramos. 200. Le voy a poner menos de. No se alcanza. Pero es menos del. Aquí está el medio. Aquí está el medio. Y yo lo voy a poner un poquito más abajo. Así que lo ponemos ahí. Lo vaciamos. Y meneamos otra vez. Y quedó caliente. Así que yo no la voy a vaciar a la. Otra gelatina. Porque se nos desbarataría. Así que lo que voy a hacer es que lo voy a poner aquí. Y voy a esperar a que se enfríe. Y ya que se enfríe. Lo vaciaré en lo que es la gelatina negra. Aquí voy a dejar que se enfríe. Para después vaciar a lo que es nuestra gelatina negra. Ya que se enfríe nuestra gelatina. Ahora la vamos a vaciar aquí con mucho cuidado. Ya que la vaciamos lo que es el rojo. La voy a meter al refri otra vez. Para que se cuaje. Mientras la gelatina se cuaja. Vamos a hacer lo que viene siendo la gelatina blanca. Y para ello vamos a utilizar tres sobres. Y lo estaré vaciando. Los tres sobres a nuestro botecito. Ya que pusimos nuestra grenetina en el botecito. Ahora le vamos a poner las cucharadas de agua. Recuerden son cuatro cucharadas por cada sobrecito. En esta ocasión fueron tres sobrecitos. Lo cual quiere decir que son doce cucharadas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Ya que pusimos las cucharadas. Ahora vamos a menear. Y lo dejamos por cinco minutos a que repose. Ya que pasaron los cinco minutos. Ahora lo que voy a hacer es ponerla a baño maría. Aquí. Aquí lo vamos a poner a baño maría. Y vamos a esperar a que se desbarate la grenetina. Ya que tenemos así nuestra grenetina. Ahora la vamos a vaciar a nuestra leche. Yo aquí tengo medio litro de leche. Así que la voy a vaciar ahí. Y meneo. Ya que tenemos nuestra leche con la grenetina. Le vamos a poner azúcar. Yo le voy a poner cinco de azúcar. Tres, cuatro, cinco. Y meneamos. De igual manera vamos a poner este saborizante que es de coco. Una. Dos. Tres. Solo le vamos a poner tres. Y meneamos muy bien. Y ya. Es todo. Ahora solo voy a poner esta. Este cupo que sean unas gelatinas planas. Y como no tengo más donde hacer. Así que lo voy a hacer aquí en este plato. Espero y si me funcione. Y listo. Yo solo voy a meter al refri para que cuajen. Y ahorita nos vemos. Así es como nos quedó la gelatina. Ahí se puede ver lo que es el rojo. Según yo es un cuadro. Pero no se alcanza a ver muy, muy, muy bien. Así en el cuadrito. ¿Sabes cuál parece más? La de rubí. Sí. Viste la de rubí. Ya sabes cómo será la de los 50 millones. Sí. Ahora con la gelatina blanca. Que viene siendo esta. Y esta. Vamos a decorar nuestra placa. Y para ello vamos a hacer un triángulo. De ahí. Y de acá de arriba vamos a cortarle. No nos tiene que quedar tan perfectos. Pero. Pero más o menos ahí. Y de este otro lado. Y aquí ya nos quedó nuestro triángulo. Ya solo se lo vamos a poner aquí. Y con este otro. Lo que voy a hacer es. Números. Como en este caso. Como en este caso cumplimos. Hicimos. Más bien no cumplimos. Hicimos 10 mil suscriptores. Lo que voy a hacer es hacer el número 1. Y el. Los números ceros. Y para hacer el número 1. Vamos a cortar aquí así. Con este vamos a hacer el número 1. Número 1. Y lo vamos a poner en nuestra gelatina. Así. Ahora nos comemos lo que sobra. Porque sabe riquísimo. Y hacemos el cero. Con este voy a hacer los ceros. Pero antes voy a despegar la gelatina del plato. Porque como pueden ver. Está muy pegada. Lo que voy a hacer. Es hacer lo siguiente. Ahí es 1. 2. Ahí se quedó. Y 4. Para después. Vamos a hacerles el círculo de adentro. Vamos a poner nuestra gelatina así. 1, 2, 3, 4. Con una botella. Yo haré los círculos con esta botella. Ya que hicimos nuestros ceros. Ahora les vamos a acomodar en nuestra gelatina. Algo así. Pero como que siento que me quedaron muy. Y listo. Y listo. Así quedó mi placa de YouTube. Ahí ya ha estado bien ponerla ahí. Con letras YouTube. YouTube o YouTube. Este. Pues para que se vea más bonita. Pero me encantó como quedó. Este fue el resultado. Y pues ahora. Es hora de comérnosla. Porque ya tenían el refri. 13 días en el refri. Y a penitazo. Y tuve el chance de acabar. Espero y les guste. Esta idea que tuve para. Sentir como que fuera mi pastel. De los 10 mil suscriptores. Si les gustó este video. No olviden que me ayudan muchísimo. Muchísimo. Si me regalan un like. Si se suscriben aquí abajito. En el botoncito rojo. Activan la campanita. Para que YouTube les notifique. Cuando yo subo un video. Y pues bueno. Así llegamos más rápido. A los 12 mil suscriptores. Que ya. Vamos para allá. Vamos. 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 A los 15. Hoy. Estaría perfecto. Que esta navidad. Este celebrando los 15 mil suscriptores. Así que no olvides suscribirte. Nos vemos en un siguiente video. Bye. Bye. Eso si se le llevamos. ¿Estás bien caldote? Mira la cámara. No quiere mirar la cámara. No, que juguensa. Tengo muchas cosas por subir también. Bye. Estamos a revisar el tiempo. Bye.